hola gente muy buenas tardes acá estamos para otro vídeo más en este caso también me hace cortito en este apego un suscriptor que leí recién en un comentario me dice fíjate la cuenta de marcelo tiene el y que anduvo ahí complicado hace un tiempo así que bueno entramos a ver a marcelo a ver con qué novedad nos encontramos ya tengo el cuide el marcelo chinelli central de deudores no soy robots 20 este es el de marcelo 13 321 46 23 46 consultar tiró el error de nuevo hay que cuando pasa esto es normal que pasen estas páginas tenés que volver a cargar los datos centrales deudores esto también te suele pedir en este caso me pide que seleccione semáforo cuando es así tenés que seleccionar igual que en la página de la fib todo completo el armazón digamos no solamente la parte de los colores si no vieron que este lado hay un caño del otro lado del lado derecho hay un caño eso también es parte del semáforo entonces tenés que seleccionar todo a veces la página de la fib también te lo suele solicitar verificar ahora me pide que señale bocas de incendios esto 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 todo esto es para verificar que no sos una computadora listo ahora vamos de nuevo con el quit de tineri era este 13 321 consultar ahora sí consulta información para el quit tanto tiene el y marcelo hubo puede ser que sea otro pero no creo por los montos que estaba teniendo hasta ahí viene bien marcelo una un préstamo en una cooperativa situación 1 está bien préstamo en american express argentina situación está bien y acá empiezan los problemitas banco galicia situación 2 banco sea que está con algún problemita banco crédito también situación 2 banco de san juan situación 3 que raro tiene leche vieron que por ello no se sorprende la gente que lleva una vida de lujos una vida con un montón de de exposición así y es y están financieramente no te digo que mal porque a veces son problemas burocráticos nomás o de decisiones corporativas de no pagar de no hacer esto de inversiones no siempre lo hacen de garca por así decirlo si no son decisiones corporativas que se toman en conjunto se decide que se lleve este mes no se paga sueldo o vamos a la quiebra a propósito hay muchas muchas bicicleteadas en la timba financiera por así decirlo hablando en la jerga donde hay empresas que se presentan a quiebra y en realidad no no están quebradas pero lo hacen porque van a cambiar el nombre de la empresa y para no pagar impuestos no pagar un montón de deberes que como empresa deben hacerlo directamente presentan quiebra quiebra fraudulentas serían que por ahí no son investigadas y bueno salen de ganando este es el historial de marcelo de los últimos 24 meses de préstamos que sacó pero bueno central de cheque rechazado que había un problemita fíjense hace más de un año tiene cheques que están en el historial acá de cheques rechazados sin fondo cheques por dos millones de diciembre de 2021 no paga la multa 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 28 9 30 más de 30 millones que no registra pago pero acá empieza a pagar la multa empieza a pagar la multa la multa se paga solamente en el banco la entidad bancaria no quiere decir que levanta el cheque al decir no registra pago quiere decir que no levantó el cheque al al tenedor del cheque pero ojo muchas veces sucede que arreglan de otra manera arreglan de forma informal de manera informal pero me llama la atención que un tipo como marcelo tenga esté expuesto de esta manera bien y buenos montos grandes y quizás para uno para otros no como ve de dónde empieza el problema el primer cheque rebotado que no levantó es del que tiene tiene varios está ya montó más chico pero también otro año 2020 500 mil pesos del 2020 valían mucho más que 500 mil pesos del 2022 ojo gente por ahí pueden ser sueldos que se yo cheques que él entregó en forma de pago de sueldos no sé la verdad sinceramente desconozco la situación de tinelli cómo fue pero el primer cheque es de marzo del 2020 o sea que para el 6 de marzo ahora del mes que viene el 6 del mes que viene va a ser dos años que tiene este cheque rebotado que pagó la multa pero no registra pago del cheque que no levantó el cheque de persona a persona cabe destacar que en el vídeo anterior donde hablo de frank castor donde dice hay una sección donde que dice 9 9z team sería como que él está vinculado su su quit a la cuenta de la empresa por eso muchos de los cheques que les mostré ayer en realidad son de la empresa rebotada de él en este caso son directamente de de marcelo marcelo hugo tinelli yo creo que es el mismo marcelo que todos conocemos no creo que haya otro igual pero bueno a veces pasa que también que acabaría en el en el cuido más pero por el 13 millones me da que es que es marcelo tiene y los montos también que mueve vieron así que bueno gente vieron que por ahí no todo lo que brilla es oro no está muy complicado ojo que a partir de 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 diciembre del 2021 no le aparecieron más cheques rebotados en estos meses no le aparecieron más pero bueno vieron que ustedes ven vidas de lujo vacaciones de acá para allá pero siempre hay algo atrás que ojo pueden ser decisiones corporativas decisiones propias estrategias estrategias de contador que no es bueno estar con un registro así como empresa o como persona habla mal de uno ante las entidades bancarias ante el fisco estas estas irregularidades pero todo es solucionable más en esta situación de marcelo que está en situación 3 en lo máximo que se vio en algunas está en situación 1 en otras 2 en situación 3 con problemas digamos como que bueno es solucionable todavía bueno gente quería dejar este vidito a nombre de a pedido de un suscriptor así que fíjense no todo lo que brilla es oro chau chau nos vemos la noche ¡Gracias!